ya aterrizamos aquí en el salvador y como es costumbre y tradición no debe de faltar una parada estratégica acá en holopuilta te saluda jason galvez el youtuber salvadoreño donde te estoy compartiendo ya mis primeros vídeos con quien tengo el gusto acá ya cuántos años tiene usted de hacer pupusas 57 57 años y cuénteme hace más de 50 años cómo era el ambiente de las ventas de las pupusas de arroz y se hacían pupusas de a 5 y ahí subieron a 10 y a 15 y 25 seguían de queso frijol con queso revuelta y el chicharrón se molía en piedra el arroz se molía en piedra porque no habían molinos sólo en piedra y la harina como la harina este volvíamos el arroz lavábamos el arroz y se secaba y ya le echamos agua hervida y ya estaba la vida y siempre ha sido de tradición hacer más y de tiempo mal y con leña verdad cuénteme aparte de alguna experiencia digamos me acuerdo que antes por acá pasaban los buses verdad y verdad que verdad que salían las muchachas vendiendo y vamos a correr en los canastillos allí a vender en las camionetas yo fui una de ellas que salía a vender ya me imagino que mucha gente la debe de conocer sí 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 la mayoría de gente viene aquí y los tome que toman vídeo porque lo llevan para mí que interesante pues bien mándale un saludo a toda su clientela y sus amigos que van a ver este vídeo le mando salud desde aquí del salvador estamos en el futuro el triángulo carretera que saca tecoluca calle vieja con las pupusas de arroz en comar con 56 años de experiencia y aquí la vamos a esperar siempre lo esperamos que estamos al lado de calle vieja a como son las pupusitas la revuelta 50 y las de queso con loroco 75 la de ayote 75 estamos con la niña ali gracias por sus atenciones y por todos buenas las pupusitas así que donde vamos a hacer la invitación donde estamos ubicados estamos ubicados en el pupusau como el triángulo carretera hacia catecoluca calle vieja aquí está la pupusia del comal tenemos 56 años que ser pupusas solo en comal así que si quieren probar la receta original de las pupusas de holocuilta no duden en visitar acá en la pupusia que ella y esto es segunda generación y ya también su hijo ya mi hijo está vendiendo también aquí 10 semanas día jueves y viernes está mi propio hijo vendiendo así que estamos hablando que desde 1900 cuantos de 1936 empezó mi mamá a vender aquí en este desvío de aquí los dejó a nosotros aquí los criamos entonces estamos hablando más de 50 años de experiencia y tradición familiar así que amigos desde acá desde holocuilta les saluda jason galvez y la niña anny y como siempre decimos nos vemos en el próximo vídeo reportaje hasta la próxima